La vez pasada ya habíamos hecho el primer video de momazos del Yoko Verso y el reto era llegar a 500 likes para hacer el segundo, dije yo, hasta el próximo mes, tal vez y nos vemos de nuevo, pero que va a ser, apenas tardaron dos días en sobrepasar la meta, son unos malditos troles, siempre hacen lo que no quieren, pero no hay problema, la gente lo pide y el tío Friku se nos va a dar, aquí está, la segunda parte de los mejores momazos del Yoko Verso, Pero antes, y si es que continuamos con esta buena costumbre de hacer videos de momazos, les recuerdo que si quieren aparecer con el suyo en el video, suban sus memes a mi grupo de Facebook El Bunker, link en la descripción, y pongan en la marca de agua del grupo, igual link en la descripción, y si no en la parte de comunicados del grupo aquí mismo, solo ahí voy a tomarlos en cuenta, ya que muchos me los enviaron a mi Twitter, al fan de Facebook y al correo de YouTube, Y pues nos dirigí a subirlos ahí, porque el chiste es que todos disfrutemos de los momos, no solo que yo los vea, y si aún no son parte del grupo, pues que carajo hermano, vaya a pinche darle, mandar solicitud para estar con la mejor comunidad de todo el internet, no mamen, Y por cierto, aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos, ya que pasé mi meta personal de este año de llegar a 15 mil suscriptores, ya vamos a 16 mil, pero yo digo siempre hay que ir más allá, hacerlo plus ultra, así que, ¿qué les parece llegar a la meta de 21 mil antes del 2021? Un buen 21, un buen 21 para el frico, ayúdenme a cumplir la meta, les prometo buen contenido de Nier, Drakengar y otros RPG si los logramos, así que si aún no lo han hecho, denle al botón suscribir, antes de que se les olvide, ya les estoy recordando, háganlo ahorita mismo, Y si no quieren suscribirse, pues, pinche, cabrón, mamahuevo, vaya así a la ver... del canal, hijo de la gran... Nah, broma, háganlo por favor, miren esta carita tan bella, háganlo por él, háganlo por él, y bueno, ahora sí, yo creo que hemos perdido mucho tiempo, comencemos con lo que han venido a ver, los memes, música maestro. Ah, aquí recreando una escena, todo un clásico, lo que dio comienzo a todo, aquí vemos a Kain con su cara de malandro de voy a vengarme, bitch, y Angelus como que, bro, te estás muriendo, entendible, hagamos un tanto. Legit, 10 de 10, como que estuviera viendo la cinemática del Playstation 2, no, muy bueno, muy bueno. Señorita A2, me haría el honor de salir con... oh, mierda. Bien quiero vivir ese hermoso sueño, Tom Poole. No, no, ya está tan sad, que mejor paso al siguiente. Estudios revelan que las mujeres hablan con un tono de voz más agudo, con el chico, ¿qué les gusta? Las chicas cuando hablan de mí, está el Poole 042 con su voz más robótica, imposible. Gracias, este, Nico. Siempre es bueno recordar que ella no me queda. Ah, aquí tenemos el típico Poser, que habla hasta por los codos de lo que no sabe. Ahí dice, aleja este juego otaku de mi vista. Me está acercando el automata. Ah, ya ni modo, está frente de él. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. El culo de Tubi, mmm, 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 gran Sontra, excelente jugabilidad. Oh, le han abierto los ojos. ¿Cuántos de aquí no han conocido a alguien así? Es que solo en los comentarios de mis videos me aparecen el montón con sus anécdotas de que vienen pensando que este juego es de waifus para mostrar el trasero, pero salen con problemas de existencialismo, depresión, tristeza, pero bastante conformes, bastante conformes. Este, en vez de meme, creo que son true facts, hechos reales. Bueno, sigamos. Cariño, ¿y la niña? Ah, no te preocupes. La dejé jugando ese juego de los albinos ciegos que pelean contra robots. Oh, oh. Creo que en vez de ahorrar para la universidad, van a tener que ahorrarle para el psicólogo de por vida para la pobre. Dice, hola, 9S y 2B. Ah, hola, 8U. Bien rebuscadas todas esas referencias, pero honestamente a mí nunca se me hubiera ocurrido ninguna de ellas. Así que admiro la destreza imaginativa de los grabadores de memes. Me impresiona, me impresiona. Ah, esta es una combinación de algo que había dicho en el video pasado, de cómo Yoko Taro siempre mete a su albina pelo blanco largo en todos sus juegos. O sea, está A2, está Kine, Zero, Friendly, Blancanieves. Ya es como que el símbolo de la marca Taro. Mira, aquí está el meme. Me dice, Yoko, cada vez que le enseñan el irrepetible diseño de la albina cabello largo con tacones de turno. El Taro sale con esa cara y sonido de orgasmo descomunal inaguantable en Takataka. Yo no sé si sea IQ realmente decir merengo, me corro. Pero se entiende. Un buen momento de risa cuando lo vi. Bien hecho, bien hecho. A ver qué tenemos aquí. Ah, la comandante. Ok. A ver más abajo, ah, las gemelas. Yo ni poco, no, 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 no. A2. ¿Nani? La Tubi. La Tubi con los ojos. ¡Nani! Bueno, ok. Este meme es bien controversial. Les voy a ser honesto. Es un tópico bien caliente porque en lo personal yo hubiera cambiado de posición a la Tubi con A2. Pero es cuestión de preferencias personales. Y estoy seguro que aquí más de alguno hubiera preferido tener a Pascala al final. Así que se les respeta. Pero igualmente A2 es más igual que el automata duela quien le duela. Y sigamos antes de que me linchen. La chica que te gusta. Su padre. Su ma... Perdón. ¿El Papa Niel se garchó a la comandante? No, pues esa Yona le considera un bombonazo de mami de reemplazo. Su hermana. Su novio. Bien guapetón el Adam. Pero que no me intimida porque sé que la tengo más grande que él. XDD. Tú. Feo. Pero con mucho amor que me. Sabe. Pero son historias reales. De modo. Dice Satanás. Ahí está como una loli llorando. Temblando de miedo. Y ahí atrás vemos a A2 matando a una máquina bebé en el bosque. No. Se pasa A2. Hasta el mismísimo demonio le gana su nivel de maldad. Nadie. Silencio absoluto. Dice. Juan masculino después de que le mataron a la hermana y a las Sintoners. Soy Admin. Buena referencia al final de Drackengar 3. Maldito Juan. Por él es que todo se fue a la versión en el futuro. Dice. Un hilo bien sad de Twitter. Un caballero diciendo que su compañero es antivacunas. Y ellos son microbiólogos. Abajo le responde la comandante White. Mis subordinados. Creen que la humanidad existe. Son de llor. Uff. Son la hipotenusa. La ironía. La traición hermana. Y bueno. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Sé que me faltaron muchísimos. Pues es que hacen tantos memes y todos son tan buenos. Que podría pasar más de media hora reaccionando a todos los que hay. Pero no se puede. Pero. ¿Qué les parece una tercera entrega de este tipo de videos? Así abarcamos más memes que ustedes suban. Pero vamos a subir la barra de dificultad. Y la meta va a ser. 700 likes. 7-0-0. Si llegamos a los 700. Me preparo la tercera parte. Ahora sí va a ser personal. Y recuerden que si quieren que su meme sea tomado en cuenta. Tienen que publicarlo en mi grupo de Facebook del Bunker. Link en la descripción. También no se olviden de ayudarme a lograr la meta. 20.000 suscriptores para el 2021. El Kiku les agradecerá de todo corazón. Con más y mejor contenido. Así que nada les va a costar. Denle clic al botoncito de suscribir. Y me alegraría un día si no más. Bueno. Eso es todo por ahora. A darle likes para hacer la tercera parte. A darle a suscribir para cumplir con la meta. Y sin nada más que añadir. Nos vemos. En otro.